Yes, damas y caballeros con ustedes reportando en vivo desde las 3, 6 de la mañana Jiggy Z, DJ Shecky, haciendo pistas en 15 minutos y yo grabando líricas de una toma Si la cago, no importa, toma antes que tenga AMCs en coma Solo siente el aroma En estos días manejo estrés, el otro año manejaré un mat de actrés Esto fue San Andrés en el Simón Bolívar, miles de personas con las manos arriba En la tarima una sola bandera, recorriendo Colombia por avión y carretera Sé que mi vida ha cambiado un poco y estos cambios de clima me tienen con mocos Pero sigo dando lo mejor de mí, tal vez cambiaron los fans Pero no Jiggy Z, sigo siendo el mismo, conservo amigos que desde el comienzo estuvieron conmigo No confunda la amistad con ser un fan, por eso ahora tengo un Facebook personal Pero a muchos se lo toman personal porque quieren hacer parte de mi intimidad Criticones y envidiosos en la red, diciendo que ya no soy lo que solía ser ¿Quién diablos eres tú? Tú nunca fuiste nada, un cobarde que se esconde tras la pantalla Shit, ya ni leo sus comentarios Muchos me odian porque sueno en la radio Yo adicto a la música y enorme esceno El chapulín del Twitter, síganme los buenos ¿Tú sabes cómo es? Jiggy Drama a las 3 y... 3 y 15 a la mañana Tú sabes, Jiggy Drama DJ Shecky Un poco de soul para esta hora de mañana con hip hop Lírica sincilla desde el iPhone Tú sabes cómo es Peace Peace